El siguiente programa es presentado por Malki Tax, la agencia de taxis, en que usted puede confiar. 561-585-8271 Julio Malki dice gracias. Los primeros en responder acudieron a un edificio en llamas ubicado al noroeste de Miami-Dade, cerca de Norweeste 93 calle y 17 avenida. Los vecinos dijeron que comenzó con una explosión. El edificio alberga tres negocios, incluidos un restaurante, una tabaquería y una mueblería. Los bomberos dijeron que las llamas eran agresivas y respondieron un total de 15 unidades de bomberos de Miami-Dade. Se desconoce si había alguien adentro cuando se desató el fuego. Las autoridades dijeron que una persona fue llevada a un hospital cercano para ser tratada por una posible inhalación de humo. Un chihuahua de dos años llamada Minnie tuvo que ser rescatada de una casa que está justo al lado de la mueblería. La causa del incendio está siendo investigada como sospechosa, dijeron los bomberos. Y en otras noticias, las autoridades están investigando un intento de secuestro que tuvo lugar en Pembroke Pines. Ocurrió el lunes aproximadamente a la 1 y 50 pm en el área de Southwest, 68 Terrace y Cuarta Avenida. Según la policía, una mujer caminaba por la carretera cuando un sedán Mazda de cuatro puertas, modelo nuevo de color oscuro, comenzó a seguirla. El conductor fue descrito como un hombre negro alto y delgado que no tenía ropa. Y la policía dijo que comenzó a hacerle comentarios lascivos a la mujer mientras conducía junto a ella. Las autoridades dijeron que la víctima comenzó a caminar más rápido para alejarse del sospechoso, pero luego usó su automóvil para bloquear su camino e intentó agarrarla por el brazo. La víctima golpeó el brazo del sospechoso y escapó, dijo la policía. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar a Crime Stoppers de Broward a 954-493-TIPS. Y en entretenimiento llega la película familiar de drama, Blueback. Mientras investiga el deterioro de los arrecifes de coral de Australia, la bióloga Marina Avi recibe noticias sobre el derrame cerebral de su anciana madre, Dora. Mientras corre a su ciudad natal junto al mar para cuidar a Dora, Avi recuerda los años de su infancia que pasó viviendo en concierto con el océano y los esfuerzos de su madre para proteger la bahía de los desarrolladores codiciosos y los pescadores invasores por igual, a menudo en detrimento de su propia relación. Entre los jardines de coral, Avi se hace amiga de un pez raro, el merodeador azul, cariñosamente llamado como Blueback. Un lazo para su ecologismo y la clave para recordarles a Avi y a Dora su amor mutuo y las aguas vulnerables que llaman hogar. ¿Qué tal si no se velo de nuevo? Mi nombre es Avi Jackson y soy 15 años. Yo he estado estudiando este espacio desde que tenía 8 años. El río se va a ir. No se va a ver. La diversidad de esta vida marina es un don de nosotros todos. Hola, soy Julio Malki y les invito a Malki Tax, la agencia en la que usted puede confiar. Evítese problemas con el IRS. El gobierno federal está más estricto que nunca. Malki Tax te consigue rápidamente el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada. Malki Tax es experiencia, rapidez y profesionalismo. Llámeme ahora al 561-585-8271 o venga a Malki Tax para la preparación de su tax electrónica. En Taxes, ¿más rápido y seguro que Malki? Nadie. Julio Malki dice, gracias. El anterior programa fue traído a usted a por Malki Tax, máximo reembolso y satisfacción garantizada. 561-585-8271. Julio Malki dice, gracias. Esta temporada de Taxes, Malki Tax te brinda el acompañamiento que necesitas para evitarte problemas con el IRS. Tener tus impuestos en orden y recibir el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada. Llámanos 561-585-8271. Y recuerda, más rápido y seguro que Malki, nadie. Malki Tax, la agencia en que usted puede confiar. Julio Malki dice, gracias.